¿Qué tal? Muy buenos días, auditorio de Eclipse Televisión. Esta mañana está con nosotros la licenciada Iris Barón Cermeño. Ella es subdirectora del trabajo de la CFOET. Nos dará conocido un tema importante, la Feria Nacional del Empleo de la Mujer. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenida, licenciada. Muchísimas gracias, Daniel. Platícanos un poquitito sobre este tema. Claro que sí, Daniel, con todo gusto. Estamos en el Mes de la Mujer, donde conmemoramos todo el esfuerzo y la lucha que se ha hecho por la igualdad de oportunidades. Y bueno, esta no es la excepción. El Gobierno del Estado ha programado esta Feria de Empleo totalmente orientada a la Mujer, la cual se estará llevando a cabo el próximo jueves 30 de marzo en una hora de 8 de la mañana a 5 de la tarde en el Salón Nushmal 1 del Centro de Convención de Yucatán, siglo XXI. Estaremos contando con la participación de más de 40 empresas con las que estaremos ofertando más de 450 vacantes entre puestos operativos, técnicos y profesionistas con sueldos de avance de los 7.300 hasta los 22.000 pesos. Oiga, algo importante, ¿no? Enfocado a la Mujer, ¿habría más oportunidades en un momento dado de la cantidad de 450, un poquitito más, o es la cantidad exacta? Pues mira, el mundo laboral se mueve muy constantemente y cada semana se van actualizando las vacantes. En esta ocasión, las con las que contamos para esta semana con las que estaremos participando en la Feria de Empleo son estas 450. El modo, el transporte, ¿cómo se manejaría el transporte para que la gente pueda llegar al lugar de la feria? Sí, estaremos contando con el servicio de transporte gratuito, el cual estará saliendo desde el Parque de Santa Lucía en una hora de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y también estaremos contando con el servicio de fotocopiado por aquello de que se nos haya olvidado un documento o de que queramos postularnos a más de una vacante. También estaremos dándoles ese servicio para que no sea un impedimento. ¿Qué se espera este año de esta Feria del Empleo? Algo importante, ¿no? Pues tendremos sueldos operativos de los 7.300 hasta los 22.000 pesos. Entonces, ahí ya hay algo muy importante, ¿no? Un abanico muy amplio de oportunidades para todas las mujeres y la ciudadanía en general que esté buscando un empleo formal o que quiera mejorar el que ya tiene. Licenciada, ¿alguna página o algún número donde se pueda comunicar a las mujeres para que puedan tener los datos y no lleguen? Sí, claro, qué buena pregunta. Ahorita invitamos a toda la ciudadanía que quiera participar en esta Feria que se registre en el portal ferias.empleo.gov.mx y pues obviamente que lleven su currículum actualizado y completamente lleno y un juego de su documentación básica como lo es el INE, el CURP, el comprobante de domicilio y comprobante de estudio sin importar cuál sea el último grado de estudios. Pues un tema importante, ahí está la doctora que nos escucha a la mujer, más que nada para que pues se acerque a esta importante Feria Nacional del Empleo oportunidades que el gobierno de Estado está presentando hacia la mujer para que pues pueda superarse cada día más, ¿no? Es correcto, el gobernador Mauricio Vila ha implementado diversas estrategias en pro de la mujer y bueno, pues este es uno de esos casos y claro que tenemos que reconocer también la participación entusiasta del sector empresarial, ¿no? Porque pues sin ellos esto no sería posible. Así que pues hacemos una atenta invitación a toda la ciudadanía en general que quiera participar en esta Feria. Ustedes son nuestros invitados de honor, pues agradecer a todas las empresas que se suman a este esfuerzo por dando más y mejores oportunidades de empleo a las mujeres yucatecas. Correcto, bueno, pues ahí está, 30 de marzo en la Feria Nacional del Empleo de la Mujer. Les esperamos. Licenciada, muchas gracias por estar aquí en el estudio. Bienvenida. Muchas gracias, Daniel. Un saludo a todo tu auditorio. Gracias. 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 Gracias.